Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa de cine favorito. Hoy me encuentro en edición, pues, iba a decir quincenal, pero es más como irregular, porque no me acuerdo cuándo fue la última vez que estuviste aquí, pero pues fue como hace dos o tres programas, ¿no? Sí. Se me ocurrió como un poco esta idea de, ya no tanto como entrevista, sino de que hablemos pues de los temas que usualmente tocamos en el show semanal, ¿no? Y que ahora hay una nueva sección que a ti no te ha tocado platicar, entonces espero que no te vayas cuando sea tiempo de abordarla. Ok. Ofendido o algo así, porque no tiene nada que ver con cine, entonces pues ya veremos qué pasa. Pero pues estoy con Adrián Rodríguez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Brijandes? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Este, un gusto aquí cotorrear y hablar, ¿no? De lo que más nos apasiona de nuestras filias, entre ellas pues el cine principalmente, pero también yo creo que la cultura popular, ¿no? En general y el arte en general. Y la televisión también, porque pues uno de los temas que traigo hoy más adelante es que hablemos del piloto de Lovecraft Country Country, que sí lo viste, ¿no? Ah, claro. Sí, ya lo vi, ya lo vi. Yo también y tengo ahí opiniones divididas, entonces ya discutiremos un poco al respecto. Va, va a estar bueno. Y pues digo, movies, por ahí tiene Adrián su lista interminable de movies que ha visto en la cuarentena, entonces también vamos a tocar unas cuantas de unos títulos de ahí. Va. Y pues, y pues nomás, ahí, por ahí escucho un, el de las, el de los tamales, ahí va llegando. Sí, es que sabes que yo con los audífonos no, no escucho mi alrededor, pero a ver, dame, bueno. No, está bien, no, 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 a mí no me afecta, te vas a, estamos pasando ahorita como una onda, ola de calor, te vas a azar ahí. Sí, sí, si prende el aire se va a escuchar, entonces hay unas disculpas adelantadas y de repente pasa el gas como siempre. Sí, yo prefiero que se escuche el ruido a que te cocines ahí en vida propia. Para los que creen que el calentamiento global es falso, no, no lo es. Ya sé, oye, me voy a desmayar aquí en plena, en plena sesión. Pues si me da likes o views, pues adelante, ¿no? Acá te dicen siempre las controversias o los accidentes causan likes, entonces. Ya sé, bueno, esperemos que no por mi bien, pero por el tuyo, a ver. Sí, claro. Vamos a comenzar con un poco de noticias. Es la primera sección, siempre inauguramos con noticias alrededor del mundo del cine. Y no traigo tantas, pero pues quiero mencionar un par de cosas de que no es porque yo, no es que yo lea Forbes constantemente, pero en esta ocasión me llamó la atención el encabezado que dice que los cines abrieron finalmente en México, pero solo el 3% de asistentes tuvieron, ¿no? Yo aquí en este canal ya he hecho un par de videos sobre mis idas al cine y mis experiencias. No sé si, si lo recomiendo o no lo recomiendo. Entonces dice que del 16 al, del 12 al 16, que eso está raro el, como el encabezado, porque dice del 12 al 16 abrieron los cines, pero según yo ya tenían abiertos muchas semanas atrás, sobre todo aquí en Maja California y en otras ciudades de México. Entonces no sé por qué hasta ahorita están haciendo como el conteo oficial. Pero bueno, pues Canacine reportó que solo se vendieron 107 mil, 107 mil boletos. Sí, sí, es la cantidad de que hace mucho que estuve en escuela en matemáticas, que equivale al 3% de la taquilla que usualmente tendría por estas fechas, pues la cartelera mexicana, ¿no? Entonces, pues eso, pues digo, por las razones de por qué no fue la gente, pues son obvias. Entonces, yo nomás te quería preguntar a ti como, porque es un tema que no ha tocado, lo he controlado con otros co-hosts, pero no lo he platicado contigo, como qué opinas sobre una de las aperturas de los cines, sobre si te animarías a ir, si no, o sea, como tu perspectiva sobre ese, y en particular esto también pues que menciono acá de, del asistente. De hecho ahí estaba, estaba viendo tu, no sé si fue el último programa donde estás hablando con Ángel, y mencionabas, ¿no? Hacías como esta analogía de el periodista de guerra, ¿no? Como sobre ir y ahora sí que estar al pie del cañón en este caso, pues sería como que, como en esta situación pandemia sería como... Ajá, claro, que era como una comparación, era como una comparación así con sus obviamente medidas de diferencia. Claro, claro. Sí, este, y de hecho se me hizo interesante ese, como ese punto de vista, y creo también como que, o sea, de mi parte, a pesar de que también me gusta mucho el cine, este, no me gusta tanto ir al cine, pero es una cuestión muy, muy, muy personal porque me tocó trabajar en un cinépolis. Entonces cuando estaba en mis primeros años de la universidad, me tomé un año sabático y entré a trabajar y estuve como un semestre trabajando y estudiando. Y la verdad es que no es una experiencia para nada placentera, o sea, es una explotación total de, de, para, justamente ese, ese perfil, ¿no? De estudiante. ¿Pero en qué área estabas? ¿En palomitas, sodas, taquilla? Te rotan, te rotan así en donde a veces, a veces te toca limpiar salas, a veces te toca vender boletos, a veces te toca estar en dulcería o en cine café. Hay, hay gente que lo ponen en solo, en un área, pero a mí me rotaron durante el año que estuve trabajando ahí, porque duré un año, sí, sí fue bastante. Este, y el área en donde más estuve fue en taquilla. Pero sí, realmente creo que el casi vivir en el cine, porque eran jornadas, este, completas, o sea, estaba más en el cine que en mi propia casa, porque también iba a la escuela en la, en la mañana. Entonces, salía a medianoche. Ah, sí, aparte de los horarios, ¿no? Si están como cabrones, sobre todo si tienes el de la tarde, pues tienes que salir hasta la última función, y cuando hay estrenos de medianoche, yo asumo, pues que te vas hasta las 3 de la mañana que se acaban las movies, ¿no? Sí, te vas, no, no, no nos quedamos, por ejemplo, si la película se acaba a las 2 de la mañana, o sea, nada más nos quedamos hasta que se vende el último boleto de la última función. Pero alguien tiene que cerrar, ¿no? O sea, no, por... Sí, pero hay un velador. Piedra, papel o tijera, ok. Y, ajá, se quedan, se quedan dos, y, y este, pero no, o sea, si nosotros entramos a las 4, o sea, si nos, si nos pagan horas extras, no sé, pero hay alguien que se queda para, para cuidar eso. Entonces, este, por esa experiencia que yo tuve, o sea, yo, la verdad es que estoy harto del olor del cine. Estoy harto de, de las alfombras pegajosas, este, del, de, o sea, yo salía del cine, me salió aliendo al caramelo de las, de las palomitas. Entonces, este, sí, sí, desarrollé como un PTSD con eso, ¿sabes? Como, como el meme ese de que si voy entrando al de, porque trabajé en el de Plaza Río, voy así entrando y se, se escuchan bombas de... Y aparte, ese es como el peor, ¿no? De que, de saturación. Creo que ese y el de Macroplaza son los que siempre están como saturados a la hora que sea, y yo creo que sí, yo cuando voy me compadezco mucho de los empleados, y por eso yo sí tengo como mucha paciencia, así, de que si se tardan o se equivocan, porque digo, neta, o sea, Río y Macroplaza, digo, uno es CinePublica y otro es Cinemex, pero... Sí, 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 o sea, si están viendo esto, o sea, siempre por favor sean cordiales con los, con los que están a atención al cliente, o sea, hay veces que ni siquiera han salido a comer, se avientan jornadas completas así, porque los supervisores no lo permiten, porque hay mucha gente. Entonces, sí, este, sí, no es, no es nada más, este, cualquier, cualquier cosa, digo, en general, ¿no? Este, pero sí, yo creo que en lo personal después de ese año, para mí ya era como que, o sea, tendría que haber una muy buena razón para yo poder ir al cine. Entonces, desde antes de la cuarentena, este, yo prefería como que ya verlas cuando ya estaban disponibles en digital, a menos que te digo que fuera una película que yo dijera, no, esta sí vale la, esta sí vale la pena, y de hecho me voy a Minarete, porque sé que ese no está tan lleno, aunque ya tiene todavía así las alas medio, como medio de los noventas, como que no le han hecho mucho. Lo único que no me gusta mucho de ese es el, las que no tiene asientos asignados, que o sea, sí que digo, antes, pues no había, ¿no? Pero ya me acostumbré fresamente, entonces ya me gusta que tenga el número, porque me gusta asegurarme que me va a tocar en el que yo quiero, ¿no? Sí, sí, sí. Y ese es como random, pero como igual está vacío, casi siempre todo me siento en la fila que yo quiero, entonces, no lo supo tanto. Sí, también yo, sí, también yo, de hecho, también, por eso mismo de que no me gusta encantarme, este, procurar ese, entonces ya, una vez dicho que tengo PTSD de la experiencia de ir al cine, este, como que ya también cambió, y cuando, este, publicábamos en la página, yo prefería reseñar programas de televisión porque es un formato que consumes en casa, ¿no? Entonces, ahora con la, con esta experiencia de, el encierro, que ya ni, que ya ni se le puede decir cuarentena, ya más bien es confinamiento, ¿no? Sí. Este, no me afectó tanto, ¿sabes? O sea, no, no me, no me afectó tanto sobre esa experiencia de salir e ir, e ir al cine. Este, en, entonces, para mí en lo personal, o sea, no, no tengo esa urgencia ahorita de ir a la, a la sala de, de, de cine. O sea, eh, a menos, te digo que, que vaya a ser algo así muy espectacular, pero, por ejemplo, no iría a ver Tenet, no iría a ver Mulan, este... ¿El 3 de septiembre tienen programada la de Nuevos Mutantes, la de los X-Men? Y, sí. ¿Tampoco? Híjole, yo creo que esa me esperaría a ver las primeras reacciones, y depende, porque Dark Phoenix sí fue un, un bodrio para mí, o sea, fue una decepción. Sí, pero esta... Que haya sido el cierre, sí, pero bueno, sí, sí. Esta ya no está tan, no está conectada a eso. Yo creo que la insistencia o la teoría que tengo yo, y muchos allá afuera, es de que están insistiendo mucho con la movie, pues ya es que la han atrasado como tres años, ¿no? Sí, pobre. Es de que sí va a estar conectada al MCU, pero no lo quieren decir, y quieren esperarse a que sea sorpresa para cuando estés en la sala o la veas. Y por eso han insistido tanto y... Porque uno diría, ah, pues ya lancen la movie, ya sáquenlas, ¿no? O sea, o lancenla en BOD o avienten a cualquier cosa. Sobre todo si viene de una época, pues, pasada, de una era previa de los X-Men, ¿no? Pero, digo, una de las teorías ahí flotantes es que desde que Disney los compró y luego ya es que grabaron escenas nuevas, la teoría es que ya la conectaron de algún modo al MCU, y es lo que se están esperando para que al final en los créditos o algo, pues digas, ah, a huevo, va a estar conectado ya a los nuevos X-Men que vamos a ver, pues, ya en el MCU. En el título del MCU. Sí, fíjate que... Sí, rápidamente, o sea, de esa película lo que me llama la atención es el elemento de horror que van a implementar en el cine de superhéroes, que ya perdí esperanza con la segunda de Doctor Strange, aunque la va a dirigir... Bueno, no sé si todavía la va a dirigir Sam Raimi. Sam Raimi, sí, pero Sam Raimi ya también se vende cuando le proponen cosas... Digo, ha hecho movies buenas, pero... Pues ya se hizo la del mago de Oz, y sí se ha aventado sus... Sus movies para... Sus churritos. O sea, que sí me gusta la de Oz que él hizo, pero pues es de Disney, o sea, esa la hizo para la corporación, pues no son sus movies de él, como Drag Me to Hell o Darkman o todas esas... Igual las de Spider-Man, sí, tienen su feeling las primeras dos, pero pues las hizo para la corporación, pues no sé, son... No son sus movies, yo no las veo como movies de Sam Raimi, como Peter Jackson. Peter Jackson tiene su primera etapa, luego las Lord of the Rings, que sí me gustan, pero ya no siento que son movies de Peter Jackson, son movies de New Line Cinema, de la corporación y blockbusters. Sí, sí, como... De hecho, a mí me impactó mucho ver Braindead, Braindead, de él, ¿sí? Braindead, Dead Alive, es una de las dos. Dead Alive, o es en donde sale la rata mutante en el zoológico. Pues tiene los dos nombres, Dead Alive y Braindead, así que... Sí, cuando yo vi esa película, sí, después de haber visto la trilogía del Señor dos Anillos, sí me impactó saber como que fuera Peter Jackson, el mismo director que hizo esa trilogía. También Freigners, que ya ahí se ve en el diseño de la muerte, que se parece a los Nazgul, a los... Sí, es cierto. Y sí, pero sí, este, ya, de hecho nos, creo que nos desviamos un poco, pero sí, este, de lo que me impresionó, bueno, no me impresionó, pero o sea, admiro eso como de tu parte en el sentido que es ese como de vocación, ¿sabes? Es como de reseñar, de compartir cultura, y es algo que yo en un principio también tenía un conflicto, porque en algún punto quise hacer crítica cinematográfica, o sea, de forma formal, pero realmente después me di cuenta como que lo que yo quería más bien era reseña, o sea, algo más como recomendación, más que hacer un análisis más académico, como más profesional, entonces, este, por esa razón también siento como que no me arriesgaría yo a ir ahorita a las salas de cine. No, y yo tampoco, o sea, yo no hago nada tan complejo así de como análisis y todo tipo de cosas, creo que yo también usualmente en los shows caigo más en la recomendación o en la plática casual de los proyectos, pero... Y fíjate, es más extraño porque, pues, el año pasado colaboramos mucho y me acuerdo que íbamos a muchas funciones, este, prensa y cosas así, y como siempre estabas ahí, casi siempre estabas, yo asumía que si tenías como una, si te gustaba ir a las movies, porque es como común entre los cinéfilos esta cura de que, ah, las movies tienen que ver en el cine, pero también yo estoy consciente de que mucha gente en esos tiempos piensa también lo otro de que, ah, pues si sale en video, me espero a que salga en video, yo sí creo todavía de que hay como una... Pero yo sé que es algo mío de que me gusta a mí, si hay posibilidad de verlo en grande, pues que se vea ahí, porque me da como otra, otro feeling, otra experiencia, pero también no me cierro a ver las movies. Si no tengo otra opción, pues como ya estuve en este confinamiento, he visto, pues, un montón de movies. Y está chistoso porque ahorita hay varias que están en el cine que ya las haya visto yo digitales, como la de esta de Dakota Johnson, que está ahorita de... Bueno, se llama The High Note en inglés, aquí le pusieron fama, sueños y no sé qué, esos títulos raros, ¿no? Ah, con... sí, con... Con el... Kelvin Harrison Jr. Y no me acuerdo quién es la otra actriz que sale ahí, y sale Dakota Johnson. Sí, que es la historia de una cantante, ¿no? Ajá, sí. ¿Sí es esa? Sí, es ficticio todo, pero... Aquí lo estoy googleando mientras. Es ficticio todo, pero es como una cantante que fue súper famosa en los 70s y 80s, y ahorita ya le quieren dar nomás, pues como ya está en caída, le quieren dar como una residencia en Las Vegas, ¿no? Porque ya es como su last resort de muchos artistas, ¿no? Como Celine Dion. Sí, de que ya, pues, hey, te van a dar residencia ahí en Las Vegas, ya por bien servido de que va a haber gente todavía verte, ¿no? Y su asistente es Dakota Johnson, y ella es como... Es su asistente, pero ella sueña con ser productora, entonces, pues como que se va a juntar el talento de una mujer mayor del pasado con el talento de una productora up-and-comer que, pues, tiene sueños de grandeza y todo el rollo. Millennial y todo, sí. Ajá, y trae como un nuevo feeling de música y todo eso. Está como predecible el plot, pero me gustó mucho, y aparte soy mega fan de Dakota Johnson, entonces lo que haga yo... Tengo... Compro hasta dos boletos, aunque sea una persona. Pero, digamos, esa ya la había visto yo en video, pero ahorita fue como el estreno del viernes en cines. Hace dos semanas fue esta francesa, la de la chica en el retrato en Llamas. Esa ya había salido en video también. ¿Qué otra sacaron? Sacaron hace poquito otra en que fue como el estreno, pero ya la había visto yo también en video. Entonces, pues, eso es lo que... Es como lo que está pasando nomás ahorita, ¿no? Sí, ahorita en las salas. Sí, esta película... Entonces, sí me recomiendas esta de The Hagnarok, porque yo cuando vi el avance, sí dije... Sí, me late. Sí, sí te llamó la atención el tráiler, yo te digo que la veas, porque... Entonces, sí. O sea, no... Ajá, si te gustó la de Yesterday y la de Nace de una Estrella, o estás en el lado más positivo que negativo de esas dos movies, sí te la recomiendo. Sí, pues sí. Igual no vi Yesterday porque se me hace un poco annoying los Beatles, pero... Tenemos que terminar el programa, lo siento. Dije un poco annoying, no, no, que los odio. No, pero... Nace una estrella también, o sea, no se me hizo muy espectacular, pero definitivamente sí es como algo que vería en el movie. A mí porque me gustan esas movies como de... Digo, digo, son como tropes, ¿no? De la persona que está en como una posición baja y quiere ir escalando como en la industria de la música, ¿no? La de Yesterday es un poco eso. Que la primera vez que la vi no me gustó tanto, pero ya después la volví a ver y le aprecié como otras cosas. Igual la de Nace de una Estrella, pues como esta persona que tiene sueños de grandeza, de triunfar en la industria musical y también lo ruda que puede ser la industria musical. Hay un diálogo que también lo vi que lo dice la actriz esta en el tráiler, de que si soy una mujer en sus cincuentas, este, afroamericana, o sea, no... Todas las puertas están en mi contra, pues, ¿no? O sea, tengo que... Como que está un poco incluso triste en ese sentido, pues, de cómo la industria, tanto del cine y de la música, tratan luego a personas que alguna vez, pues, fueron famosas, cómo llegan a cierta edad de sus vidas y, pues, las... Pues, se vienen a menos, ¿no? Incluso mencionan por ahí a Beyoncé, dicen, no todas podemos ser Beyoncé, ¿no? De que no importa la edad, pues, siguen estando en el tope del mundo. Y, pues, sí, digo, tienen elementos que me gustaron de la movie. Entonces, puede que te guste. Sí, me la... La voy a... La voy a buscar pronto. Ahí a ver si ves en mi... En mi lista ya ahí que la vi. O en Letterboxd también. Simón. ¿Tienes Letterboxd? No sé si te sigo o no, pero no sabía que tenías Letterboxd. Creo que sí nos seguimos. No sé, pero tengo que checar, pero según yo sí. Según yo sí. Y rápidamente, ¿qué más? Ah, bueno, la siguiente... Este... Noticia brevemente. Este... salieron las primeras imágenes de la nueva adaptación de Rebecca del... O sea, es la... La original, pues, es la película que hizo Hitchcock basada en una novela. Ahorita a ver si me acuerdo quién... Si encuentro aquí quién escribió la... La novela, pero, pues, ya hay una clásica adaptación que hizo Hitchcock. Creo que fue la única movie de él que llegó a ganar Oscar. Él no ganó como director nunca, pero creo que su película de Rebecca fue la única que ganó Best Picture. Y, pues, ahora Netflix está produciendo un remake, re-adaptación con... Bueno, hablando así que de... Yesterday con Lily James, Armie Hammer y Christine Scott Thomas. Y, pues, digo, salieron... Obviamente ustedes no lo van a ver aquí, pero... Salieron como las primeras imágenes de esta adaptación. Y, pues, se ve... Pues es como una... No sé si has visto la original algo, pero, pues, es este rollo medio gótico de un vato que se vuelve a casar con... Pues tiene una nueva esposa y se la lleva a vivir como a su casa o a su mansión. Y en la mansión está, pues, la señora de la casa, ¿no? No necesariamente la sirvienta, pero, pues, como la ama de la casa, ¿no? La ama de llaves. Ajá, la que se hacía todo siempre en las muy viejillas, ¿no? Y cuando una vez que está la nueva esposa en la casa, como que constantemente está siendo perseguida... O ella asume que está siendo perseguida por el fantasma de la exesposa del vato y la ama de la casa no la quiere a la nueva esposa porque también era como súper fiel a la esposa original y no estaba de acuerdo en que el señor se casara con otra mujer. Y, digo, Hitchcock lo hizo curada. Creo que es como este tipo de juegos, como la de vuelta de tuerca, digo, esas adaptaciones que se han hecho de una mansión gótica, una mujer que creen que está enloqueciendo y no sabe si realmente está pasando algo o es como... Y eso es como la metáfora, ¿no? El espíritu de la exesposa está persiguiéndola porque sí está mucho eso de que ella se siente que no está a las expectativas porque este vato es rico, ¿no? Y tiene una mansión y todo lo que. Entonces está... A mí me gusta mucho la original y lo que me desanima nomás es que es de Netflix la adaptación y, pues, yo no confío. Yo no confío mucho en Netflix, pero ocasionalmente cuando hacen cosas como la de Haunting o Fieldhouse o otros proyectos de Mike Flanagan, digo, bueno, ok. Les han quedado bien, ¿no? Entonces... Oye, ¿y quién dirige este remake? El remake lo dirige... O sea, ¿no es alguien con carrera? La novela la escribió Daphne Dumarier. Ah, el director es Ben Whitley y el de High Rise y Kill List. Que es... Pues es un director decente. Digo, las movies que he visto de Ben Whitley sí me han gustado. Sí, High Rise está muy... Kubrick... Kubrickiana. Ah, pues es cierto, él iba a ser la de Tomb Raider 2 también, no me acordaba que... A mí sí me gustó mucho la 1, entonces yo sí... La de Free Rise también con Brie Larson que están atrapados en una fábrica. Esa está curada también. ¿Que se están dando... ¿Que se están dando balazos? Ajá, sí, que están todos como que sale mal un deal y está... Bueno, me acuerdo de Brie Larson pero todos los actores ahí son conocidillos. Sí, tiene un cast muy extenso y bueno. Sí, sí, sí. Ah, este... Sheila Murphy, Armie Hammer... Fíjate que con esas dos referencias podría darle un chance pues sí, sí, sí va a salir en Netflix. Este... Podría darle... Es solamente... Yo creo que sí me voy a aventar la de Hitchcock para... Para tener este... Más referencias porque sí me... Me gusta hacer un poco de research, ¿no? Cuando voy a ver algo. Así como que mínimo si está basado en una novela leer más o menos también de qué va la novela y todo eso. La película sale el 21 de octubre en Netflix global entonces pues ya la estaremos viendo ahí y que también... Ahorita no lo anoté pero me emocionó porque vi que Blumhouse va a producir cuatro movies originales para Amazon que van a repartirse a lo largo de octubre y de horror entonces... Sí, sí, sí. Para que no salgamos en Halloween, ¿no? Sí, toma una y va a salir, ¿no? Nos vamos a disfrazar aquí en cada quien en sus casas. Tería que hacer shows acá de Halloween. O un Live Watch un Live Watch Party también. Y ahí, sí. Entonces, pues... Pues eso es... Esa es la noticia de... de Rebeca. Y finalmente... No sé si conozcas a la actriz Melisa Barrera pero yo sí soy mega fan actriz mexicana méxico-americana no sé si es méxico-americana o yo creo que es mexicana nomás pero yo la conocí en movies mexicanas como la de Sacúdete las penas y dos veces tú. Híjole, no te voy a quedar súper mal. Y tiene una serie que se llama Vida en... en Apple o no sé en qué plataforma hay una serie, ¿no? Se llama Vida y sale ella ahí. Esa serie nunca la he visto pero sé que sale ella ahí. Ya. Y pues la anunciaron y este año iba a salir el musical In The Heights este musical de Luis Manuel Miranda que aplazaron para el próximo año. Y siento que es como una actriz pues mexicana que está como tipo Aisa González están cada quien como en On The Rise bueno Aisa González creo que ya le saca millas a muchas, ¿no? Pues ya está ahí con Edgar Wright o sea ya está con Robert Rodriguez ya está con todos los main players creo que Melisa Barrera no ha tenido esa oportunidad todavía pero ahorita anunciaron que la van a jalar para el cast de Scream 5 habían anunciado pues que regresa Nip Campbell todos los de la clásica saga pero esta es como la primera actriz nueva que anuncian que no había aparecido en ninguna de las cuatro previas ¿no? pues ya veremos que vamos a ver cómo les va hay alguien más nuevo aparte de Corny Cox y David Arkett que creo que ya verdad están Nip Campbell no se está confirmado ¿no? pero por ahí vi que es como una gran posibilidad mínimo que se llegue ahí en una conversación de Zoom o algo pero creo que los únicos dos confirmados son Corny Cox y David Arkett ya y pues veremos que lo que me emociona creo que no sé si lo había mencionado creo que lo mencioné en un show pero no contigo pues de que son los codirectores ¿no? de Ready or Not entonces esa movie fue de mis favoritas del año pasado entonces sí también mía es buenísima y el guión es de Kevin Williamson que él escribió las cuatro screen previas ¿no? obviamente pues las cuatro anteriores eran de Wes Craven de Wes Craven esperemos que le hagan justicia a la a la franquicia sobre todo por Wes Craven que yo creo que creo que ya lo había comentado aquí que la la cuatro se me hace muy buena fíjate que como que me gusta yo siento que fueron cayendo como en en mi gusto después de la de la dos tres o sea como sí y aparte por ejemplo la uno digo no no quiero decir nada controversial pero sé que la uno es un considerado un clásico o algo pero yo no le tengo esa reverencia tan grande como mucha gente la tiene porque si salió como una época importante de nuestras vidas de nuestra generación por así decirlo pero para mí nunca no la tengo tan elevada como quizá tengo otras sagas otras franquicias como la de Final Destination y cosas así pero sí está curada la primera y sobre todo la escena de Drew Bimer pues es icónica ¿no? claro claro ya dentro de la historia del cine definitivamente sí yo sí le guardo un pedestal muy especial porque fue una de las primeras películas que me llevaron a ver mis papás al cine la uno entonces este creo que es más ahí como un apego emocional y aunque no he visto la serie que ya también lo habíamos comentado sí estoy puesto para ver Screen 5 ya sin Wes Craven y esperemos que que sea que sea buena sí pues pues ajá pues sí digo al final podrán ser muy buenos los directores también pero si el plot o la historia no lo justifica pues habrá que ver porque a Wes Craven le gustaba jugar mucho como con lo meta ¿no? de comentar sobre los tiempos y la tecnología o sea incluso lo que hizo con la de New Nightmare ¿te acuerdas? cuando esta idea de que Freddy Krueger según si era real y en el mundo o sea como que Wes Craven sale como él mismo en la movie y supone que las movies que él hizo lo persiguen ahora en la realidad o sea como cuestiones muy locas muy meta está curada entonces se atrevía a llegar ¿no? como que a esos niveles de lo meta este sí pues híjole no sé quién sabe yo creo que nada más este cruzar los dedos ahorita para te digo más que nada que no le falten al respeto aunque te digo ya sabemos que no son buenísimas pero si este yo creo que el traje del ¿cómo se le llama este? el Ghost Face Ghost Face este ya es es uno de los monstruos ya típicos y que fue lo más controversial cuando hicieron la serie esa de MTV no sé si la llegaste a ver o no pero le cambiaron el diseño completamente al mono y creo que la simpleza de la máscara era lo que estaba curada incluso la de Halloween aunque sí me gustó la nueva movie o sea la máscara original era blanca así toda lisa ¿no? creo que tanto Rob Zombie como la nueva versión le quisieron añadir como ya hendiduras y rota y entonces creo que la máscara del Ghost Face la simpleza esa era lo que estaba curada y en la serie le quisieron añadir ya como cosas más detalladas que no tenían de todo lo que le pudieron cambiar eso era lo que menos le debieron cambiar pues sí porque el plot era lo mismo adolescentes en peligro los papás guardaban un secreto del pasado y ahora los venía a perseguir que es la misma cosa de Freddy las de Freddy Freddy Krueger entonces pues bueno esperemos que les vaya bien a Melissa Barrera y que yo también mencionaba en un tweet de que ella es mi elección para si hacen alguna vez el live action de Jessica Cruz que es como una de las linternas verdes más recientes en el canon de DC por ahí tengo hablando ahorita que voy a hacer mi recomendación de cómics por ahí tengo uno de ella igual y voy por él en un corte pero pues está curada porque es de las linternas verdes más recientes fue creada en 2012 y es México-americana entonces o latina es latina en Seattle creo que vive entonces pues si la llegan a hacer live action alguna vez pues tendrían que castear a una actriz mexicana o que sea latina de verdad pues no que sea fake ahí ya ya sí claro sí de hecho el diseño de esta nueva linterna verde sí cambió no trae como unas gafas verdes trae nomás en un ojo ah ya trae en el ojo derecho o izquierdo trae como el logo de la linterna verde pero pues el traje es similar a los demás negro con verde y brilla y no está como muy drástico muy diferente pero digo a mí se me dice desde que la sacaron se me ha hecho como curada ese concepto y pues veremos si algún día la llevan al cine claro pues vamos ya a pasar a la sección de esta semana hace 10 años es una sección donde hablamos de las movies que se estrenaban una semana como esta pero hace 10 años en el 2010 no hubo nada como muy interesante así que pues tuve que rascar así como en la historia lo más lo más llamativo tanto en Estados Unidos como en México dos películas de género en Estados Unidos del 20 al 26 de agosto del 2010 salió Piraña 3D esta movie de Alexandre ajá que incluso el año pasado hizo la de Crawl que fue otra de las mejores movies y pues la de Piraña 3D y era como una burla una parodia que era 3D pero pues como súper chafa no sé si tú la llegaste a ver alguna vez pero o sea recuerdo mucho el el trailer del así el 3D literal el 3D súper exagerado y ajá y era así como que una teen movie de esas de antes porque ya no las hacen así ¿no? como como tipo que American Pie no sé como como que incluso estaba solo porque ok bueno esta Piraña 3D y luego sacaron Piraña 3D que esa ya era vilmente B-movie adolescente como esas este comedias tipo jamás American Pie como como sexualidad todo lo que da y todo ese rollo hormonas así bikinis y todo sí 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 pero la de 3D normal esa era la de esa era la de Alexandria ajá de Alexandria sí este no la vi te digo es de esas películas que recuerdo verlas anunciadas y pero The Crawl con Calle Calle Scodelario este sí o sea como que no no propone mucho siento o sea es como un género muy muy específico creo que tiene tópicos que se parecen este pero se me hizo bastante entretenido o sea de principio a fin estás así como enganchado sí pues que eso es lo que se aprecia ese tipo de movies de que sabes que son habilmente pues creature features ¿no? que les llaman sí pero hasta eso lo tienes que hacer como bien ¿no? y Tarantino la puso en su top 3 del año pasado entonces eso como que le jaló un montón ya de hype después cuando la puso en su top 3 sí ¿cuáles sean? puso esa de Irishman y la de Doctor Sleep creo que fueron sus top 3 movies Doctor Sleep ¿en serio? sí órale sí hablando de de Irishman viste que ya sacaron el Criterion Collection la edición sí sí de Irishman no sé si sea la primera película de Netflix que va a tener su edición de Criterion Roma ah Roma ya lo tuvo claro sí es cierto qué loco bueno es que sí cuando vienen de esos directores pues sí 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 es lógico creo sí igual bueno esa no era de Netflix pero sí creo que Roma no sé si Roma fue la primera pero sí fue este es la primera que me viene a la mente ya Simón estaba leyendo aquí dice las top 3 movies de Tarantino del 2019 fueron Doctor Sleep Crawl y The Irishman que The Irishman es como predecible para él bueno me imagino que es como su tipo de movie pero Doctor Sleep y Crawl que digo yo también la de Doctor Sleep la tuve como en cuarto o quinto lugar sí me gustó mucho también sí a mí Doctor Sleep como que yo tenía una idea en mi cabeza de algo y la fui a ver y era otra cosa que no que no es bueno obviamente no leí la novela pero se me hizo más como fantasía oscura que de horror entonces yo iba más como que esperando algo de horror y no hay muchos elementos como que de aventura magia como que poderes sí entonces este para mí fue así como que un poquito pero ya después que lo entendí dije bueno sí dentro del o sea quitándome mi prejuicio ese sí es una muy buena película de fantasía oscura o sea ya este digo si tienes creo que tienes sus fallas a mí eso como que algunas escenas ahí medio forzadas pero creo que en general este pues Mike Flanagan hace hace muy buen muy buen jale sí pues para mí él es como de los mejores directores que están ahorita haciendo cosas en el cine de género o sea si no es el número uno pues el número dos pero yo sí lo tengo así como muy elevado en él ahorita como que tiene identidad propia sus movies y que son buenas pues no y que no vive como de homenajes digo de Shining si tiene homenajes a ella de Shining pero pues tenía que tenerla pero cuando hace ya cosas que son como de él original creo que es de los pocos que están teniendo como identidad o algo como propio pero bueno entonces en Estados Unidos se estrenó Piraña 3D y en México se estrenaba una movie que ya había salido allá hace unas semanas pero en México el estreno fuerte fue Predators de Nimrod Antal esta movie producida por Robert Rodríguez sí 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 y que a mí la verdad también sí me gustó siento que ahorita que hablamos de Bmovies y cosas así para lo que era una aventura en otro planeta con Topher Grace por ahí no sé por qué este creo que estaba estaba curada si es la de Robert Rodríguez ¿verdad? ajá fue producida por él la dirigió Nimrod Antal creo oh yo fíjate todo este tiempo pensaba que que la había dirigido Robert no es un director que ya no supe qué hizo después ahorita lo estoy googleando pero sí son como estos directores que luego apadrinan ya es que James Wan ha hablado como los suyos sí y que traía Michael Chávez que fue el que hizo La Llorona y este también pues Robert Rodríguez ha agarrado como sus directores y este director hizo la de Vacancy que esa estaba curada también con Kate Baking Sale y Luke Wilson sí 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 luego hizo Predators hizo el documental este de Metallica Through the Never que ese nunca lo he visto pero porque pues no soy fan de Metallica tampoco y qué más hizo después dirigió episodios de Wayward Pines la serie esta de Shyamalan de Shyamalan que no vi nada de eso tampoco yo tampoco y dirigió episodios de Servant que fue otra serie que hizo Shyamalan Shyamalan y pues ahí va pues no así como ya movies en el género pues no hizo muchas cosas ¿no? pero sí fíjate que sí esa de Predators se me hizo bastante bastante decente como que el concepto que tenía en el que nadie es quien aparenta ser como el juego el concepto de la casa como por sportsmanship de los aliens ¿no? y luego también me encantó el papel de Danny Trejo cuchillo se llama cuchillo sí 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 pues sí en las de machete era navaja ¿no? ¿cómo se llamaba? sí ¿no? creo que en las de mariachi se llamaba navaja luego machete pues machete cuchillo o sea en todas las movies es como algún arma punzocortante ¿no? sí este se me hizo se me hizo así este o sea cuando él dice que porque a todos los abducen en algún punto ¿no? de su vida entonces como que juntan este este cast de ¿qué? como de mercenarios ¿no? ajá sí sí la verdad es que también recuerdo mucho o sea es una franquicia que igual que alguien mi papá me heredó por así decirlo entonces como que ya tenía mucho este este bagaje de Predators y pues cuando salió esta película sí se me hizo o sea bastante bastante entretenida y sobre todo creo que era porque igual que Terminator como que teníamos mal sabor de boca de las últimas entradas ¿no? de por ejemplo ya había salido un Alien contra Predator que el concepto pues en sí mismo era oro pero la movie no lo pudo ejecutar bien luego había otra de Predator en la ciudad o no sé si era esa misma pero me acuerdo que había una movie donde estaba este bueno no la Predator 2 ¿no? porque esa es más vieja pero no me acuerdo si hubo otra Predator intermedia o nomás fue Alien contra Predator pero sí ese concepto es para que se vendiera solo salió Alien vs Predator 2 en donde están en la ciudad y luego Requiem creo que se llamaba algo de Requiem Requiem sí exactamente y anda ahí el híbrido que se ve al final spoilers se lo iban a ver ya anda ahí el híbrido este de Alien con Predator esa película sí exactamente dejó un mal sabor entonces yo creo que por eso la de que salió esta de Predator sin ser como quizá una cosa maravillosa pero se sintió como aire como aire fresco pues de decir en lugar de ahora los Predators venir a este planeta los humanos son extraídos al planeta de los Predators ¿no? o algún planeta de selva pues entonces eso estaba curado pues y eran diferentes nacionalidades ¿no? estaba un mexicano un ruso un japonés también que peleaba con Katana ¿no? porque era el cliché ¿no? tienen que vivir todo ahí sí lo que te comentaba cuando el personaje de Danny Trejo dice que era un narcotraficante que estaba en Baja California empozolando a alguien ah sí como que ese ese chiste hizo como que me cayera mejor la película en sí y este sí de hecho no me acordaba de de ella pero ahorita que comentas que salió hace 10 años sí definitivamente es de mis tops de las de Prato salió el 26 bueno la semana del 20 al 26 de hace pues sí de hace 10 años es como la sección oficial para sentirnos viejos porque hace varias semanas hablábamos de Inception y otras movies que sí me acuerdo haber visto en el cine y digo pues ya sí y el tiempo pasó volando ya sé y pues bueno con eso concluye la sección de esta semana hace 10 años y vamos a ahora voy a hacerles una recomendación en DVD la recomendación en DVD de la semana de mi colección personal porque no sé qué hacer con ellos voy a hacer DVD e incluir unos cuantos cómics porque ya también se va a ser parte de la tradición claro voy a comenzar con una película que no es tanto una rareza pero la vi ayer o antier en claro video y la versión que está como en todas las casi en todas las plataformas o la que puedes comprar incluso en iTunes es la versión teatral o sea el corte de cines esta seguramente también está en Blu-ray pero la única manera como de ver el corte unrated con minutos extras de Jennifer's Body pues es la movie esta de Karin Kusama con Megan Fox y Amanda Seyfried que es una de mis movies favoritas del joven milenio lo ponía en mi letterbox que es una movie que ahorita está teniendo como su revival el año pasado el Beyond Fest de Los Ángeles hizo un screening donde invitaron a la directora a Karin Kusama a la guionista Diablo Cody y estaba Megan Fox también que hace mucho que no hacía apariciones públicas y tuvieron como un panel que lo pueden encontrar en YouTube es como de media hora 40 minutos que está como el panel está entre deprimente molesto o sea como que te hace enojar porque es una movie que como los broncas a las que se enfrentó la película y como fue tratada la movie solo porque tenía Megan Fox pues no en el cast porque la movie no era sobre lo que no era como Transformers que la cura era como explotarla a ella o explotar como su físico y sus looks su imagen su imagen esta movie como que parodiaba un poco a esa cura o sea hasta el título Jennifer's Body porque ella es Jennifer entonces como que Megan Fox también como que ya se estaba teniendo como una mala se estaba llevando ya como una mala como un mal taste de la industria por eso se retiró varios años pero pues hasta la fecha yo creo que esa es como su mejor performance que hizo en su carrera en su carrera de hecho justamente hace como una semana estábamos estaba con mi novia hablando de esta película de hecho ahorita que la sacaste me quedé como wow este precisamente sobre sobre eso o sea estábamos comentando que esta película tiene male gaze ¿no? o sea de todas maneras tiene como esta todavía tiene esa explotación pero ahí o sea fue una conversación que de hecho todavía si de repente lo retomamos pero o sea la escribió Diablo Cody la dirigió Karin Kusama este y y parte de mi argumento era como que es que el marketing de la película fue ese o sea este Megan Fox entonces este si este recuerdo mucho eso como que la la trataron muy mal porque te la vendieron como algo y y en realidad este pues bueno viniendo de Diablo Cody ya podríamos como que intuir la sátira esa o sea es que es eso lo malo es que no entendieron los ejecutivos de Paramount ¿quién lanzó esta? de Fox de que se estaba burlando un poco como esa porque la situación es de una chica pues que es porrista es popular es como la más atractiva de la escuela todos los chicos quieren con ella y como que el poder que tiene como una mujer atractiva en la escuela y cuando tiene la atención de todos pero cuando le pasa algo súper trágico no sé si te acuerdas del plot pero pues una banda la secuestra y todo como eso la convierte como o sea si se está criticando como esta obsesión que pone como la sociedad en las mujeres ¿no? de alguna manera o esta como es expectativas o algo así de que ah pues es mujer tiene que ser una seductora y entonces se convierte en el monstruo que la sociedad ya la estaba pintando incluso desde antes pues ¿no? y la única pues que siempre tuvo como siempre la estuvo respaldando era su mejor amiga ¿no? que es Amanda Seyfried y como estas mismas cosas esas transformaciones se están separando como una amistad que desde la infancia entonces yo sí creo que tiene como mucho subtexto pero como está en el velo de la comedia oscura o de la de la comedia adolescente pues tiene los elementos de la comedia adolescente pero al mismo tiempo los está como está comentando sobre ellos y creo que digo a mí me gusta porque siento que es una movie que no se le da mucho ese crédito de ese ingenio pues y como ya estuvo o sea porque el ingenio viene tanto de la directora y Diablo Cobra juntas de que supieron hacer un comentario al mismo tiempo que hacían una movie adolescente pues ¿no? pero el marketing se enfocó no más en el lado de ah vamos a vender a Megan Fox cuando la movie no era no es para bueno no es que no sea para hombres pero creo que su mensaje es un poco como más femenino incluso pues ¿no? o es esta es como una lección más digo es para todos ¿no? pero yo sí lo siento como es que es una movie un poco no quiero decir feminista pero sí tiene como muchos elementos del que todos podemos aprender algo pues ¿no? porque igual la manera como retrata a los hombres la movie pues es son como torpes y son las víctimas pero las víctimas como inocentes pero ¿qué tan inocentes realmente? o sea si se juega como con esas cosas creo yo sí creo que tiene algunos elementos como del revenge movie del coming of age pero de este coming of age de horror ¿no? como del hombre lobo como de transformación sí, sí siento que tiene como estas cosas a las que o las que utiliza para hacer esta crítica y al mismo tiempo es como uno un homenaje está interesante o sea creo que sobre esta película en específico porque abre una conversación y te hace como que desmenuzar y tiene muchas cosas y es que están ahí presentes y que creo que ya es una de culto ¿no? este favorita sí, para mí sí, como esto porque yo la estaba viendo hace como dos días en Claro Video bueno en México si tiene Claro Video ahí la encuentran en la plataforma y dije esta movie como que toca muchos temas al mismo tiempo y como que a todos les hace justicia ¿no? porque te digo ese lado está como el lado del género y los sexos pero también el lado de la amistad pues ¿no? y las amistades como tóxicas y que tanto el hecho de que conozcas a alguien de niños no significa que porque de grandes sea como la como de grandes las personas tienen diferentes intereses y así se separan las amistades ¿no? de que ah pues tú sigues tu camino yo el mío y esta idea de que seremos amigas para siempre no es para siempre pues ¿no? pero la manera en que lo hace si te aguitas pues ¿no? y la escena como que me pegó más esta vez que la vi fue la de porque la primera cuando Jennifer o Megan Fox desaparece la primera vez nomás la ves de regreso ya transformada en monstruo ¿no? pero cuando ella está contando la historia de qué fue lo que le pasó te cuenta la historia de esta banda que por un ritual la quieren sacrificar y la tienen amarrada y todo se me hizo una escena como muy violenta así de que dije yo sé que es como tiene un tono entre cómico ¿no? pero como que me pegó el lado de la violencia pues ¿no? y pensando sobre todo o sea una mujer son como cuatro o cinco hombres que la van a sacrificar no más porque quieren ser famosos o sea y pues este cockiness masculino que cree que pueden hacer lo que quieran o ejercer su poder sobre una o sea le noté como otras cosas y se me hizo como muy poderoso ese momento entonces si no la han visto en mucho tiempo sí los invito a que a que la busquen el el cuerpo que aquí le pusieron diabólica tentación diabólica sí es el cuerpo de Jennifer ¿no? sería la tradición literal pues es que hasta el título aquí ya está diabólica tentación sí pues sí brevemente yo siempre pues aquí las veces que he hablado contigo de cómics siempre he hablado como de DC ¿no? y igual con las movies siempre tengo un fanatismo ciego a DC las de Marvel sí las veo sí me gustan pero soy un poco más crítico usualmente y con DC todo me gusta Suicide Squad mi favorita Batman contra Superman les perdono todo pero a raíz de que iba a salir la de Infinity War no sé si tú llegaste a Sanborns o algo pero tenían a la venta toda la saga de Infinity la saga la Infinity Saga pero en los cómics entonces a mí se me ocurrió comprar el primer volumen que es el que que te cuenta como el Rise de Thanos Silver Surfer que en la movie le cambiaron todos los elementos pero lo cambiaron por el Hulk pero en los cómics es el Silver Surfer el que el que se entera de que Thanos viene a la Tierra y va a causar su caos y pues tiene que reunir a los Avengers y es como el mismo plot similar pero en lugar de ser Hulk el que llega a la Tierra pues es Silver Surfer pero cuando yo estaba leyendo como que descubrí un amor que no sabía que tenía por el Silver Surfer es un personaje que en mi vida tenía cero referencias de él mi única referencia era la movie esa chafa que salió hace unos cuantos años los cuatro fantásticos dos entonces al estar leyendo como este volumen me empecé a sumergir como en su mitología y en su historia y dije este personaje está interesante yo creo que sin querer queriendo acabo de descubrir mi personaje de Maro el favorito entonces con el tiempo empecé como a conseguir otros volúmenes del Silver Surfer este oh sí es el de Moebius este este está ilustrado por Moebius y escrito por Stan Lee entonces este plot está bien cabrón de que viene en la Tierra y se empieza a generar como un culto alrededor de Galactus pero son puros farsantes y esta está muy curada aparte que las ilustraciones como dice tú son de Moebius que famosamente trabajó con Jodorowsky y otros este otro tipo de novelas gráficas claro este de Parábola está muy curada también y digo me he vuelto me he vuelto conmocionado con las historias del del ¿cómo se llama? el Silver Surfer este es otro el surfista plateado el surfista plateado es que es que su historia se me hace como súper curada y súper trágica ¿no? sí le destruyen todo ajá más bien como Galactus va a destruir su planeta ya le hace un intercambio en el que dice ok en lugar de que destruyas mi planeta yo te ayudo a que destruyas otros planetas entonces por salvar a su gente tiene que matar gente entonces se vuelve en el heraldo de Galactus y es como un trato que un deal que constantemente pues lo está como este pues como que se agüita pues ¿no? estos son como varios one shots son como issues singulares nomás pero nomás como para no se ven bien por mi malito efecto que tengo ahí está ya ahí mero y lo tengo que poner aquí enfrente ¿no? y todo y lo que me gusta es que casi todos los issues son como conflictos así muy existenciales de ¿qué es lo correcto? ¿qué debo hacer en esto? me recuerda como Star Trek o ese tipo de plots de que ¿qué es lo correcto que tengo que hacer? porque si no o las decisiones morales que él tiene que tomar de qué sus civilizaciones merecen más morir a cambio de la mía pues ¿no? sí está está como interesante todo esto finalmente estos son esta portada me gusta un montón esto fue como lo malo digo no se puede apreciar aquí pero estos issues fue una serie que salió el año pasado de Silver Surfer Black y el contenido está súper psicodélico a ver si puedo abrir una aquí sí ábrelo ábrelo o sea es como un arte súper psicodélico yo también soy mega fan de este tipo de cosas ok digo no sé no ves vía zoom pero son puros como colores y figuras y formas y órale está súper está súper perro este este mini run a ver si me encuentro otro otro panel acá psicodélico pero sí o sea son como ojos en el espacio y cosas en un comercial no le hagan caso de Gaico de Gaico digo wow ok sí más o menos es como un detalle de la cara de Galactus ¿no? ajá ya pero sí híjole sí ya me diste ganas de de buscar esos el creo que el único que recuerdo haber leído es el de Moebius hace hace mucho pero sí este híjole es que sí tengo tengo un padre que es también así fanático de los cómics y recuerdo que uno de sus favoritos es Seaguar y él me explicaba la historia esa de este con Galactus y este y y también recuerdo mucho que otro de sus favoritos era el Doctor Doom que también está ligado con los cuatro fantásticos Simón estos los conseguiste a decir un pequeño comercial en Sandworks dos ajá los el de Parábola y el de y el de Infinity War este sí estaban aquí en Sandworks que los quitaron en cuanto pasó la fiebre de DaVinci los quitaron los otros son de acá de la tienda esta que te digo ahí en Plaza Patria ya acabas de ir recientemente no estos ya los tenía esos todo esto es de mi colección no he ido pues desde de hecho ya tenía incluso como mediados del año pasado que no iba pero sí o como a finales del año pasado que no iba y pues ahorita que empezó el 2020 y todo ya ni alcancé a ir nunca tampoco entonces casi todo lo que tengo fue como del 2019 para atrás pero sí así que o sea como que de lo que ha salido este año en cómics que se paró como por un tiempo también como que la distribuidora de cómics pues es que todo se paró entonces se atrasó un poquito y cosas así entonces ya este año ya no supe que salió en 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 libros pero sí pues hasta el 2021 yo creo que retomaré mi la colección mi expensivo vicio claro sí ahorita hay unas ediciones panini creo que están sacando manga aquí en México ahorita las que las que tengo en mente ordenar porque sí las vi físicamente las vi mix up pero se me hizo se me hizo un poco elevado el precio de Akira o sea no eran no eran los creo que son veintitantos tomos eran estas como ediciones donde vienen este compilados son seis son seis tomos grandes y esas son las que tengo ahorita así súper súper pendientes y eso los ordenas aquí mismo en México o sí tienen tienen su página este puedes ordenar todas así de un jalón este pero pues yo me voy a decir de uno sí sí pues voy a ordenar uno lo voy a leer y así pues porque en México conozco la editorial Camite que también tiene como cómics ya y esa de Panini me suena también creo que sí he visto el pues en Sanborns que es el lugar que aquí sí ahorita ya ya en los Oxos no sé si has visto que hay mangas ¿neta? ah bueno yo he visto yo veía libros vaqueros en los Oxos y cosas ándale está el libro vaquero y al lado están así mangas de he visto de One Punch Man de Attack on Daitan mi novia estuvo comprando unos de Ranma y medio pero sí o sea podías adquirirlos por orden órale pero este no sé si como que le suben de más el precio este pero si quieres así como que los puedes ordenar directamente en la página ah sí yo te preguntaba si en México porque yo siempre soy de sospechar del sistema de correos mexicano apenas ahorita que entró Amazon ya como que digo ok pues tienen que llegar ¿no? pero no sé y pues bueno pues igual ahí para la otra pues si tienes cosas que presumir puedes también presumirlas aquí en el segmento para no ser siempre yo yo creo que por ahí se ven por acá se ven mis cosas de hecho sí ahorita que hablemos de la serie de Lovecraft Country voy a sacar algo ok y pues de hecho pues ya casi estamos llegando a la sección pues ya más bien cerramos la sección de DVDs y cómics ahora luego va a ser novelas también ya de todo libros ya también audio libros yo porque no pues digo si no tiene dibujitos no lo leo pero pues si en adelante quieres recomendar como un libro cada episodio pues adelante un audiolibro esa es la sección como para recomendar cosas que no sean movies o cosas físicas ¿no? pero pues bueno entonces pasamos a los reviews y pues ¿tuviste casualidad la de Project Power o no? Project Power no de Netflix ajá fue como el estreno de Netflix fuerte la verdad la verdad no se me antojó le hice el feo vilmente desde el trailer dije nada no 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 prefiero este invertir esa hora hora y media dos horas en algo más este si no sé si si fui muy muy perjuicioso con esa película pero espero que si a ver si me la si me la he hecho pronto pues igual voy a hacer hago como un comentario breve y ya luego pasamos como a las cosas que vimos los dos porque veo en tu lista la de Rental que yo también ya la vi y pues también para hablar un poco de la de Host y la de ajá y pues Lovecraft y hay otras movies que te quería preguntar que bien aquí estoy abriendo tu lista si la de Zombie Child esa como una vez la quise ver no me acuerdo de dónde y me quedé como dormido a los 10 minutos y nunca la continué si 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 ese es el tipo de película definitivamente cuando la vi te quería preguntar cómo estaba esa movie porque nunca la vi digo me quedé como dormido y nunca la retomé ajá que otra tienes aquí que te iba a preguntar ah la de She Dies Tomorrow si también eso también la quise ver eso no me quedé dormido pero como que estaba muy lenta dije ah la veo en otro momento porque a veces cuando son las movies muy lentas si las veo pero a veces estoy en el mood de que quiero ver algo como con energía o terror por ejemplo la de The Rental es una movie que está empezando como lentona pero como que de un punto en adelante me llevó así como en el viaje si esa si la terminé pero cuando sonó demasiado lentas digo que las tengo que ver veo que existe en el mood para algo así así como lentón pero bueno rápidamente la de Project Power es de los directores Henry Just y Ariel Shulman que yo yo más que nada la vi porque es de esos codirectores ahorita que hablaba de mancuernos de directores yo soy mega fan de ellos ellos salieron a la escena con Catfish ese documental que hasta creó su propio slang el concepto de Catfish pues antes era un pez gato después de ellos Catfish se asoció ya con esta cura del internet de que tú crees que alguien es de una forma y luego descubres que no y te dice me hizo Catfish entonces me catfishó me catfishó me pesgateó entonces creo que eso creo que de algún modo su movie acuñó ese concepto luego se hizo una serie de MTV y cosas así sí y desde entonces han dirigido y dijeron dos entradas en actividad paranormal hicieron la de viral que me gusta mucho esa movie de zombies la de NERF con Emma Roberts y Dave Franco ahorita vamos a hablar de él otra vez pues también me gustó mucho esa movie de NERF que eran como retos sacadas cibernéticos con una aplicación lo que hoy sería TikTok pero con retos extremos ajá retos extremos y pues Emma Roberts y Dave Franco pues tienen que hacerlos entonces es por eso que la quería ver la de Project Power porque yo también como tú no confío en nada de Netflix ya como ya entro siempre así con reservas y comparándola con eso es como lo malo de Netflix de que siempre tengo que abrir con él pues comparada con esto otro no está tan mal entonces creo que Project Power comparada con otras cosas que haya visto de ellos recientes no se me hizo tan mala porque es como la onda medio crónico vamos a darle es un take realista de los poderes entonces supone que hay una droga circulando en las calles que se llama Power Project Power que es con los que desarrollaron la droga y si te la tomas adquieres un poder pero random no sabes tú qué poder vas a obtener como si fueras X-Men pero no supieras cuál es tu poder te tomas la píldora y a lo mejor tu poder es de hielo o a lo mejor eres de fuego o a lo mejor brillas en oscuridad y a veces hay un poder de que explotas y te mueres como autodestrucción entonces no sabes qué te va a tocar pero pues los junkies se la juegan toman la píldora sacan un poder y así asaltan bancos o lo que quieras cometer porque lo usan para mal es una droga se supone entonces el Joseph Gordon Levitt es el policía que como que él está investigando pues una serie de estas o sea quiere detener estas drogas pero en secreto él también la consume y su superpoder es se hace indestructible no es como Superman nomás sin volar ¿no? pero ya pues rebotan las balas y como Bruce Willis ya más bien como ya creo que es el ejemplo más claro como Unbreakable Ándale sí yo creo que ese ejemplo es más es mejor de que se hace pues irrompible ¿no? ya y por otro lado está Jamie Foxx que él está buscando como a su hija y o sea son como dos historias ¿no? la del policía de Joseph Gordon Levitt la de Jamie Foxx que él está buscando a su hija y le ayuda pues una chica ahí como una chica que es dealer de esta droga pero no la consume se terminan asociando por X o Y razón y pues estos dos equipos tanto el por los policías y este hombre misterioso que no sabemos por qué está buscando y todos los dos están buscando pues la fuente de las drogas porque pues es malo ¿no? es como la de Dread que quieren tumbar pues a la distribuidora de la droga y pues no más está curada porque ocasionalmente aunque es una movie policial como la de Bright también de Netflix ocasionalmente tienes momentos de ciencia ficción porque pues los malandros se toman la droga y sacan sus poderes y efectos y empieza el rollo X-Men hay uno de poder de hielo o este digo invisible de fuego y de diferentes tipos de poderes ¿no? entonces digo en la movie no sorprende pero en base a lo que he visto de Netflix recientemente no la odié 100% o sea me molestó más la de Old Guard por ejemplo la de esta de Charlize Theron la sentí como mucho más incoherente la de Project Power aparte el dinamismo que tienen estos directores si vieron la de esta de Nerve que les menciono a ver si tú la viste pero es mucho muy dinámica los ángulos siempre la cámara se está como moviendo muchos flares innecesarios pero la cámara siempre está como flotando así haciendo cosas muy gritty también porque todo se desarrolla en Nueva Orleans entonces tiene así como ese feeling callejero colorido y sudoroso ¿no? como ahorita estamos todos aquí en Tijuana entonces o sea me gustó o sea me gustó se me hizo como un buen fin de semana como pasé el estreno fin de semana de Netflix está bien como hace una o dos semanas hablaba en otro show la de Work It esta movie de competencias de baile o sea digo para hacer el estreno del fin de semana y ahorita que no hay cines o o si he estado yendo pero no tanto como antes pues me conformo con estas opciones ¿no? Project Power la sentí como entretenida lo suficiente para que pases el weekend ¿no? o para tu fix de superpoderes sí claro y pues digo nomás eso esa quería ser como mi review pero ahora sí te pregunto sobre bueno hablemos de la The Rental un poquillo porque esa ya está como atrasada pero yo apenas la vi también y me gustó bastante no esperaba porque como empieza la movie no esperaba nada de la segunda mitad no esperaba todo lo que iba a pasar en la segunda mitad y me gustó bastante pero no sé tú ¿qué te pareció? se me hizo o sea realmente ok o sea dices Dave Franco hizo una película de terror o sea no sabes qué esperar realmente es como que ha sido un actor que hemos seguido ya mucho tiempo que tiene pues a su hermano entonces es como que ahora sí que iba con las expectativas así en cero de hecho creo que y que James Franco también dirige movies ocasionalmente sí pues este bueno disaster artists no pero pero no de horror eso era como que lo que a mí me me interesaba como ver este ensayo o este trabajo en este en este género y y pues tiene a este Dan Stevens sí 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 no y a Alison Alison Brie que es su esposa navidad ¿verdad? ah ellos ellos dos son esposos bueno Dave Franco y Alison Brie oh ya oh fíjate no sabía sí siempre cuando estos directores ponen a sus esposas con otros hombres atractivos digo no sé si están sacando algo ahí hay algún ahí psicoanálisis que podamos hacer o como cuando Darío Argento ponía a su hija hacia Argento en escenas de sexo digo ¿qué están pasando aquí? ¿es porque son italianos? o están expulsando algún demonio interno ya sé ¿no? y por medio del del arte sí este no sé siento como que igual o sea como que era es una invasion ¿no? invasion movie este pero se me hizo bastante original como lo adaptan a la era de esta del Airbnb tipo y y este que de hecho hay otra hay otra también la de You Should Have Left también de este año y eso no la he visto todavía pero la tengo en mi queue ahí para verla este también es hay algo ahí sobre eso de rentar rentar una casa por medio de internet así de quien no sabes de quién es ¿no? entonces como que tienen como que comparten esa premisa pero The Rental se me hizo muy superior en el sentido en el que realmente como que como que ya cuando cuando ocurre el giro ese bueno no no la voy a espolear pero cuando cuando ocurre como ese esa como ese ese partaguas de la de la película de la primera noche que pasan ahí este como que ya ¿no? empieza así con mucha con mucha tensión y aún así tiene momentos de comedia o sea tiene algunos algunos como jokes sí, sí que con Alison Alison Brie ahí hace hace como unos hace muy ahí un chiste y como que alcanzas a identificar eso de de Dave Franco ¿no? siento como que como que aunque está full full horror no no deja como la comedia 100 100% o o sabe aplicarlo de una manera no forzada entonces este ya el outcome el final de la película o sea si 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 te incomoda así bien cabrón o sea yo así este volteé así con con mi novio y le dije ¿sabes qué? nunca más vamos a volver a usar Airbnb pues siento que ahí donde es el horror siendo efectivo pues ¿no? de que traer horrores que ahorita igual digo la de Host no la vi completa pero hasta donde me quedé era esta idea de que es como traes el horror a las nuevas tecnologías y como los directores se las pueden ingeniar para generar horror a través de cosas que ya son del 2020 pues entonces las llamadas de Zoom en el caso de Host o la renta de los Airbnbs pues tú no sabes a quién ni quién ha tenido acceso antes que tú y la movie tiene como me recuerdo tus desenlaces trágicos de las movies de los 70's pues ¿no? como estas movies porque ahorita se puso de moda eventualmente luego esto de un final feliz para tus protagonistas ¿no? pero por mucho tiempo los finales de las movies de horror eran como trágicos digo todavía ¿no? como hereditary cosas así pero más veces que usualmente pues el protagonista sobrevive o o esperas como este momento como dicen de con el puño al aire ¿no? como fist pumping de que yeah huevo y esta movie ¿no? es una vez que empiezan las tragedias pues la movie te deja un final así como amargo y desesperanzador porque esto puede seguir pasando y es cuando te acuerdas que la movie era un slasher ¿no? como que eso es lo que yo iba a mencionar al principio de que la primera mitad es como un drama de parejas de de que ah que a lo mejor a uno le gusta al otro y a lo mejor pasa algo y cosas así que son hermanos ¿no? pero también ajá es como de hecho es esa dinámica de los hermanos como que dije ah aquí hay algo que tiene con James Franco Dave Franco pues eso si cierto es otro elemento ahí de psicoanálisis de Dave Franco y sus hermanos y cosas así entonces y luego de un punto en adelante la movie ya se convierte en viernes 13 pues ¿no? ya es un slasher de un asesino enmascarado y entonces dices ok ¿qué está pasando? pues ¿no? y la movie ese twist me gustó y como sobre todo creo que el guión también lo coescribió Joe Swanberg que es como este ícono del Mumble Court y de estas movies indie entonces si se ve como esa influencia de que la primera mitad de la movie es un drama de parejas y poco a poco se hace película de horror y como que no tiene los ratings tan positivos como yo me había imaginado o yo hubiera esperado en Letterboxx pero yo a mí yo sí creo que es de mis movies favoritas de horror de este año me sorprendió sobre todo ese giro pues nunca lo no es que no hubiera visto venir asumía que era de terror porque está catalogada como película de horror pero me gustó sobre todo Dave Franco para ser una ópera prima pues ya quisieran muchos directores sí es bastante decente creo yo entonces pues eso sería The Rental eso sí digo la recomiendo para que la renten recomendada para que la renten este qué más bueno es que en tu lista esa tienes un montón de movies te quisiera preguntar de todas pero no porque eso no es nueva pero me acuerdo la de Dark Song que al mínimo quería aprovechar como dos o tres minutos para recomendarla porque es una movie que nadie ha visto así como Jennifer's Body pocos la han visto creo que a Dark Song nunca he escuchado a nadie hablar de ella ni mencionarla y cuando vi tu post me emocioné porque es una movie que yo vi hace mucho en Netflix no aquí en Estados Unidos estaba allá no me acuerdo por qué razón y estaba navegando en Netflix y dije esta movie no está en México vamos a verla y hace como dos o tres años y me dejó así no sé me dejó un feeling que en pocas movies de cualquier género no lo puedo explicar hasta la fecha sí no sé si lo soñé o me lo imaginé o pasó y no quiero averiguarlo no la he vuelto a ver porque como que me estoy aferrando a ese recuerdo de que es muy buena y fuera de que buena o mala nomás es como una experiencia así de mándole sí como esta movie te cuenta algo que hemos visto en otras ocasiones pero con un detalle y con un no sé pero tú digo qué dimensionarías de esa movie no pues sí igual creo que sí es más una experiencia porque definitivamente no o sea si te cambia la perspectiva no nada más en cuanto al cine de terror sino o sea hace cuestionamientos existenciales tiene momentos surreales rompe con sus propias reglas y no es nada nuevo ¿no? como que pues satanismo culto rituales invocaciones ¿no? pero realmente o sea ya para el final de la película es como que o sea sí es como como que te baja así ¿no? de repente como que tú crees que va a ser algo tú tú intuyes que va a ir por algún lado y no sé en general si es como esas películas que son una experiencia como al nivel de Hereditary aunque tú ves Hereditary un drama súper fuerte con un final súper angustiante que de hecho esta película no tiene un final tan oscuro como que la segunda la segunda mitad de la película pero lo que más me gustó es que tiene o sea una locación un presupuesto muy muy limitado y absoluto bueno limitado entre comillas porque eso no limita a la película a llegar tan lejos ¿no? que es es que no no quiero espolearla porque luego hay unos efectos si alguien si alguien quiere ver una buena película de horror y está viendo esto o sea lo mejor es verla sin sin expectativas o sea sin haber visto siquiera yo creo el es como sin ver el trailer y como vagamente de sinopsis o sea estoy leyendo como la sinopsis de IMDb y como como para mencionar algo brevemente sería es son dos personas que o sea como es el proceso de hacer un rito ¿no? un ritual este no sé necesariamente es satánico ¿no? pero es un ritual ¿no? y lo que en una movie duraría como no sé cinco minutos invocar algo o hacer un ritual o yo que sé esta movie casi toda la movie es un preparativo de ok esto es lo que requiere porque lo que estás pidiendo pues es complejo ¿no? entonces es como el proceso de hacer un pero es casi como tortura es como te cansa psicológico y luego también no sabes que tanto es abuso de parte porque es una mujer que pide la asistencia de un vato que sabe cómo hacerlo pero como las cosas que le exige a ella que haga es como es real esto es un fraude que está pasando sí y la movie te empuja también como a ti al límite pues ¿no? y pasan cosas muy extrañas y ya luego llegan pasan como otras cosas sí pero sí digo no siento siento que me encanta eso que te hace dudar pero primero te súper convence y luego te hace que lo dudes y luego te vuelve a convencer de su propia o sea de su propia mitología y luego ya no sé o sea la verdad es una es una maravilla y yo llegué a esta movie porque Fernanda Solorza este la reseña entonces a mí me llamó la atención que reseñara una película del 2016 sí y ella y ella menciona soy fan del cine de horror y pues aquí también todos entonces dije no pues si la estás recomendando y y de hecho a la mitad de la reseña quité la reseña y dije no la voy a ver la voy a ver y sí o sea realmente o sea es una de las de las mejores películas de horror para mí de mis favoritas más bien y estaba revisando definitivamente el director se llama Liam Gavin y es la única movie que ha hecho o sea desde el 2016 relativamente no es tan vieja o sea hay directores que a veces tardan más tiempo en hacer cosas pero hizo cuatro cortos y en el 2016 es su única movie no ha hecho nada después no tiene ningún crédito entonces también es por eso que como siento que el misticismo de la movie se crece porque siento que es un director que tenía como una historia que contar y a lo mejor no tiene como más historias pero cuando ves esta película y dices ah ya entendí por qué por qué era necesario por qué la hizo y por qué ninguna movie se parece a esta película pues no y pues sí entonces a lo mejor si hace otras cosas después a lo mejor no están a la altura pero no importa ya hizo esta entonces Liam Gavin ni foto tiene en su IMDb o sea está como bien misterioso todo qué miedo y no tiene después entonces digo se llama Dark Song no sé si ni siquiera cómo le habrán puesto en español si es que se estrenó en México nunca la he visto en ninguna plataforma si es que exacto obviamente pues si la consiguen va a ser bajo vías este bucaneras piratas pero o si la a menos que esté en iTunes pero nunca la he visto tampoco yo pensaba que estaba en Netflix pero no sé si en el bueno si tiene un VPN o algo así o lo mejor pueden explorar porque yo vi el otro día una movie en Shutter que estaba gratis en el gringo aquí no existe pero la vi con un VPN y te deja verla te deja ver contenido en América sí deberían sacar Shutter para latinos también o sea que nos dejen ver ese contenido pues a cada rato anuncian en su Twitter ahora disponibles en Noruega ahora disponibles en Nueva Zelanda ahora disponibles en todos lados y yo cuando cuando México cuando Latinoamérica exacto pero pues ya son que eso es lo que a veces no entiendo yo sé que obviamente no soy yo ni distribuidor ni abogado ni nada pero digo en la era digital que tan complejo es distribuir movies mundialmente o sea porque todavía hay conflictos de distribución en una época donde ya todo es de streaming si tú eres compañía si tú eres dueño de las cosas pues tú podrías lanzarlas donde tú quieras ¿no? se entiende como antes cuando te restringían ciertos formatos las regiones de los DVDs los Blu-rays región A región B región 1 región 4 pero hoy que todos para todos pues nomás pues nomás láncenlo ya ¿no? sí y eso propicia a la misma a la misma piratería pero creo que o sea yo tengo entendido que es por ley ¿no? o sea supongo como que o sea que cada país tiene su su propio reglamento por ejemplo Netflix o sea por ejemplo se estrena una movie estrena en todo el mundo donde haya Netflix ¿no? entonces eso es lo que voy de que o las de Amazon ahorita de que salen todos los Amazons todos los países que tengan Amazon porque si es contenido de ellos entonces Shattered tiene muchas películas originales de ellos o movies de horror que la neta nadie más va a poder ver entonces pues podrían ellos tener como esa facilidad de expandirlo pero igual ¿qué ibas a decir? sí que de hecho la de Host es de Shutter ¿no? que igual también entran ya estudios de mercado y a lo mejor por ahí algún experto en en cosas dice no Latinoamérica no está lista para ver películas de horror y pues ya los ejecutivos no quieren hacer la inversión porque les va a costar mucho de todas maneras las vamos a ver piratas pues sí ellos deciden cómo vemos las cosas realmente pues sí y que incluso mucha gente los que no tienen HBO vieron Lovecraft Country pirata piratamente hay otros títulos pero igual para no extender más el show pues ya los tendremos que seguir posponiendo digo pues tienes un montón de movies que te quería preguntar la de Sputnik de hecho te quería te quería comentar la Llorona también digo hay un montón de movies que tienes ahí que me interesan pero quería pasar a la serie porque pues ya si quieres bueno si nada más si te voy a recomendar Sputnik este creo que si es el tipo de nuestro tipo de película este es como la de Underwater la que salió este año ¿no? ¿la gringa? no 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 digo no idéntica pero así de exploración no no o sea la trama es este pues ocurre en 1983 es una producción rusa rusa completamente este es la verdad está bastante decente no es una obra maestra siento que no propone muchas cosas nuevas pero dentro del o sea tampoco pretende ser algo que no es este tiene un concepto ahí de su criatura bastante interesante este se me hizo un flick de ciencia ficción slash horror bastante bastante bueno y si definitivamente de las mejores de este año si te la te la recomiendo y este a ver si si puedes checarla y luego la la comentamos si fíjate que si la tenía ahí en mi no sé si la bajé o la tenía en mi lista de movies para bajar pero si igual la de La Llorona era una que también tenía ahí en mi en mi radar si checala checala eso también pero tío pues son un montón de movies así que ahora si hablemos de tu mero mole la tierra el país de Lovecraft el el país de Lovecraft si 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 platícame porque yo no la entendí si la entendí pero no es que no la he entendido pero es que he estado escuchando más muchos praises y yo no tengo nada en contra de los praises sobre lo que representa y lo que está queriendo contar yo lo estaba evaluando como serie sentí que cae siempre como en el recurso este de lo mencioné de hecho en un tweet de que un cold open super bizarro con monstruos para que te quedes toda la hora y luego por en medio no pasa nada nunca hasta los últimos 10-15 minutos ya ves una secuencia de horror y siento que cuando hacen eso es para que te dé la impresión de que estuvo emocionante el programa cuando sentí que en medio hubo un montón de cosas que yo sentí innecesariamente largas y me hace pensar ah pues es que es una serie y todo tiene que ser más largo y ya lo he mencionado aquí en shows previos contigo de que mi cruzada contra la serie es ese que o sea no el hecho de que sé que tengo que ver toda esta historia desarrollarse me da flojera y prefiero ver todas estas movies que tengo pendientes ve ya sí 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 no porque el plot sea malo al contrario el plot creo que es importante pero no sé tú qué qué quieres comentar de hecho sí también leí muchos praises en sitios de reseñas fue así como que wow está súper buena definitivamente leí una reseña negativa en un sitio que se llama Polygon que decían que era una oportunidad fallida de exponer el racismo pero realmente creo que la serie no va no va por ahí aunque está ahí pero siento que no llega a ser esa crítica como Watchmen Watchmen sí creo que fue mucho más contundente con su crítica en en el en la cuestión racial pero siento como que Lovecraft Country no no como que no quiere ir por ahí de la misma manera como que quiere exponer quiere como utilizar ese ese setting histórico pero no no quiere hacer una crítica o sea realmente creo que más bien quiere divertirse en en ese en ese sentido y y de hecho se me hizo bastante rápido el el piloto o sea empieza con la desaparición del padre spoilers pues no es spoilers porque no bueno aparte muchos medios de muchos medios de prensa ya vieron como cinco ajá cinco nosotros estamos basados en el piloto y yo extrañamente siento que el piloto si planteó el contexto horrible en el que se vivía en Estados Unidos bueno se vive todavía pero pero que lo vimos en Green Book y otras movies que taclean ese tema de diferentes maneras obviamente pero con diferentes sutilezas pero pues yo sentí que la movie pintó el escenario horroroso al que se tenía que enfrentar muchas personas en cuestiones faciales que no son las mías o no me identifico yo directamente con ellas pero cuando lo ves ahí plasmado o sea entradas para gente de color donde puedes sentar en el autobús el maltrato policial que esta serie fue filmada hace varios meses seguramente o el año pasado y todavía lo ves ahorita pues no entonces eso nunca nunca está fuera del tiempo entonces digo yo pero basado en el primer episodio no sé si en los demás episodios a lo mejor ya se olvidan por completo de todo eso y se va como otros rollos más mágicos ahí sí no sabría yo sí siento como que pues no sé vemos las dinámicas de todos los bueno de nuestros principales tres personajes que es Atticus su tío y su amiga de la infancia que no no recuerdo los los nombres pero sí o sea pues solamente vimos el piloto y se me hizo que avanza rápido sabemos que hay un carro misterioso y al final llegamos a a ese carro misterioso entonces sí se me hizo como que avanza el plot rápido por eso como que me causa conflicto tu tu reseña porque eso opuesta a lo que a lo que a mí me pareció yo sí lo sentí súper lento o sea como hubo momentos cuando llega bueno la actriz se llama Journey Smollett su personaje se llama Letty Letty Lewis Black Canary Black and Birds of Prey como que sentí que cuando llega y se ponen a cantar y luego hay unas escenas extendidas de la relación que tiene el señor con su esposa y cuando antes de que van a partir a esta expedición por cruzar Estados Unidos o sea como todos hubo varios momentos que sentí muy o sea no innecesarios sino muy alargados porque como demasiado exposure como cuando llegan a este primer restaurante que si el chico de la barra le está llamando como a unos del clan o no sé de quién le hablan pero si están como curadas y eso pero no te digo es difícil evaluar una serie con un primer episodio yo entiendo esa parte pero también yo siempre he querido el piloto es el que tiene que engancharme para saber si me voy a quedar o no me voy a quedar con un proyecto y el piloto lo sentí como o sea hasta el final pasa esta secuencia de los monstruos que si estaría curada y eso pero también o sea a lo mejor si veo como el 2 o el 3 también no estoy como diciendo ah no voy a seguirle porque quiero ver cómo combinan los elementos fantásticos con esto cuestión de una realidad que digo como dices en el sitio que tú leíste a lo mejor no lo exploran a lo mejor me quedo yo también así de que que pedo pero hasta las referencias que yo tengo ahorita lo sentí bien balanceado y aparte te digo yo no también te quería preguntar a ti porque sé que tú eres más fan de Lovecraft yo no tanto más que lo que he visto en cine entonces te quiero preguntar a ti como en cuanto a las referencias conexiones o o qué qué taclea eso porque esto no es una pues no es de él no es otra novela o que se escribió y pero no sé ni siquiera de qué se trata la historia no entonces a lo mejor tú tienes un poco más de conocimiento se toma muchas sí definitivamente muchas libertades o sea un purista de Lovecraft sí va a a pegar al grito va a decir no 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 esto no esto no es no es para nada Lovecraftiano este como la criatura esta que se tomaron la libertad completa la de los ojos sí o sea el el Shobot este como que es como un vampiro y no sé hay como una metáfora no o sea y de hecho creo que la secuencia más emocionante donde se siente más el peligro es la persecución en donde si no salen del pueblo para cuando se pone el sol los van a linchar y la misma policía entonces siento como que el momento más más este tenso es toda esa escena que en entonces este hay como una metáfora se mete el sol de día son los policías y los racistas pero de noche son las son las criaturas porque les hace daño la luz entonces más bien pues eso no tiene nada que ver con Lovecraft o sea están tomando nada más algunos elementos para formar esta narrativa y yo creo que en la primera escena que es esta escena onírica que él está él está soñando ya yo en cuanto vi eso entendí el tono o sea es un es un pastiche como lo es Stranger Things con los ochentas Lovecraft Country es un pastiche con los cincuentas o sea es una mezcla de elementos de la época porque menciona a The Princess of Mars John Carter el beisbolista también Jackie Robinson Jackie Robinson que fue el primer beisbolista afroamericano sale un speech de James Baldwin este mencionan el poema de A Creation of N Word este no recitan el poema pero si lo buscas o sea ahí es cuando te das cuenta realmente que incluso Lovecraft era demasiado racista incluso para su época yo pensé que ese es el bueno la serie tenemos que ver más pero hace referencia a eso la historia original sobre porque pues se ha desenterrado mucho de que Lovecraft era racista y sus textos usualmente pues estaban como plagados un poco de eso también sí sobre todo creo que también está esta idea de cambiar el significado ¿sabes? o sea como que o sea Lovecraft era pues un ser humano imperfecto en su tiempo los las personas encargadas de publicar los libros eran personas blancas entonces pasaban por alto todas esas todos esos detalles pero me gusta como sí pues esa es la historia americana es como Hamilton y eso que ya cuando digo yo desconozco la historia americana pero con trabajos conozco la mexicana y los padres fundadores de México pues menos los gringos pero lo que yo luego lees en piezas y esto cuando ves dice que Hamilton ensalza pues personas que tenían esclavos y eso está como ultra engranado en la cultura gringa y cualquier cosa que se haya creado antes de los 50 seguramente era por gente que pensaba que cierta raza era superior que otras y hasta el 2020 entonces digo no eso no sí y está interesante desde el principio él dice Atticus que su papá lo hace leer el poema de la creación de los negros para que a ver si así él deja de leer cosas de Lovecraft porque Lovecraft consideraba a las personas de raza negra como mitad bestia mitad humano o sea subhumanos entonces este pero al mismo tiempo ese racismo bueno ya hablando así de Lovecraft no tanto de la serie como que es lo que lo hace tan buen artista por así decirlo porque menciona cosas universales o sea el horror el miedo la pérdida de la identidad la insignificancia cósmica que somos que somos una miniatura en todo el cosmos y que en realidad no importamos en el universo y que estamos solos entonces creo que no importa cuál sea tu raza no importa que de dónde provengas o sea son sentimientos y conceptos que son universales entonces siento que de ahí parte un poco y de eso es lo que toma prestado Lovecraft Country y sí se me hizo como que pues estaba balanceado y volviendo sobre lo de lo de los pastiches pues vemos una escena ahí de los ovnis de los de las máquinas de la guerra de los mundos y sí entonces vemos como que el sick de Atticus entonces ya ves así como que está bien pulpy como que bien pulp como que bien este como esas esas este películas como el día que la tierra se detuvo este todo ese lore pienso mucho porque es donde entra cuando asocia los nombres veo por un lado Jordan Peele pero también veo muy fuerte el nombre de J.J. Abrams y a mí la de Overlord esta movie me encantó la que salió que también es durante la guerra mundial con los nazis y todo lo pero llevado como como dices lo pulpy es una historia de zombies de científicos nazis creando vidas y esta curiosidad me gustó pero pues ahí produjo J.J. Abrams y aquí como todo ese lado cuando salen los monstruos y cuando lidia y todo ese intro dije esto es J.J. Abrams vilmente pues es lo que le gusta al vato y ya quizá en otras cuestiones como más complejas es donde quizá veo yo la mano de Jordan Peele definitivamente pero es donde a lo mejor están desproporcionadas las dos visiones porque son muy diferentes sí fíjate que pues las es que siento como que de Jordan Peele si está así la mano completamente está su estampa porque pues Get Out es una sátira es una es una sátira racial y siento que también por aquí o sea es es un poco absurdista pero también Spike Lee lo era en su en su en su arte o sea el estilo o sea no nada más es como que sustancia sino también estilo entonces de repente empieza así un beat de hip hop bien bien moderno te saca ¿no? de esa realidad de repente pero es por el estilo que quiere crear entonces sí híjole creo que sí va a dividir así completamente la serie a los seguidores del género porque se toman muchas libertades por ahí leí que era más fan fiction que nada pero no se me hace algo negativo precisamente eso o sea siento que ya ahorita pues no sé yo yo como seguidor o sea sí devoré así muchas historias de Lovecraft o sea tenía los los libros este y y no me molestan esas libertades o sea no soy no soy tan purista en ese sentido y lo tomaría más como algo más relajado más de entretenimiento porque su crítica está ahí pero no no es tan contundente o sea sí está un poco light sus comentarios sobre el sobre el racismo siento que pudo haber sido todavía más duro pero no sé creo que funciona en general y sí o sea solamente vimos un capítulo y pues más bien mi opinión todavía se está también formando todavía no no tengo un un veredicto nada más por ver el primer episodio entonces este sí me enganchó este pero ya aprendí con este piloto a no tomármela tan en serio porque me voy a decepcionar o sea si me la tomo en serio sí voy a seguir como que no 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 aparte estaba leyendo aquí la novela se llama Lovecraft Country y es del 2016 o sea ni siquiera es tan vieja pero no es escrito del autor Matt Ruff entonces no es una historia de Lovecraft es un contexto inspirado por por Lovecraft o sea como por el trabajo de Lovecraft cómo interactuaba él con la o sea con los 50 con esa era específica digo estoy leyendo la sinopsis de Wikipedia no sé de qué se trata la historia sí pero yo asumo que es por eso pues de que no es para que esperemos como de colorado space o algo que vilmente vino de la mente de de Lovecraft sino es una interpretación como lo que mencionas tú de Watchmen que es la historia reinterpretada ya por otras personas sí siento que Watchmen desde el principio es como que o sea además de que te informa de un evento histórico que bueno yo en lo personal no conocía y tengo entendido que la mayoría incluso de la gente que vive en Estados Unidos desconoce sobre esa que la masacre de Black Wall Street masacre en Tulsa en Tulsa y y o sea ahí si te quedas como que ay cabrón y aquí no sentí eso o sea a pesar de las escenas y todo pues lo de los los linchamientos o sea estamos hablando de cosas bastante delicadas pero son eventos históricos o sea realmente sí siento que se queda un poco así ligera en su crítica entonces ya dije como que bueno no importa de todas maneras siguen interesados que entre lo ligero o no te digo ahorita si estoy de acuerdo en eso de que la escena esa del policía que los vas siguiendo se me hizo como más fuerte que lo de los monstruos porque lo de los monstruos pues ya como fan del horror lo disfrutas como los sin brazos y explotando en las cabezas y eso eso ya es puro gore pero la escena esta del policía siguiéndolos como que sí me transmitió el horror de o sea ellos fueron de los afortunados bueno pasó lo otro pero de los afortunados que pudieron vivir pero cuánta gente no sus resoluciones fueron otras más trágicas entonces sí como que me pegó esa secuencia más que otras sí y también por ahí por ahí estaba viendo que recrean fotos de este de este Gordon Parks que es un fotodocumentalista de esa época en donde retratan esos letreros en donde por aquí entran la gente de color o la gente de color se siente aquí entonces esas tomas creo que están idénticas a las fotografías de Gordon Parks entonces siento que más bien en vez de que sea una crítica es más como una exposición como como eso como el speech de James Baldwin la aparición del de este del beisbolista que se me fue el nombre Jackie Robinson Jackie Jackie Robinson y y al y al mismo tiempo también como que la hija del el tío que escribe su propio cómic que es también como su propia versión de Princess of Mars entonces también como que menciona a estos a estos creadores de literatura afroamericanos que han sido ignorados no o sea la niña lo hace en sus en unas hojas blancas y y ahí y ahí se va a quedar es algo que nunca se va a publicar entonces está ahí está ahí sutil como esta exposición y pues así lo decidieron hacer entonces pues te digo no se me hizo tan mal solamente siendo como que yo yo pensaba que por ese sentido del racismo de Lovecraft iba a ser algo muy crítico pero es bueno no sé me quedé satisfecho pero si este al mismo tiempo no era 100% lo que yo esperaba pues entonces si vas a seguir viendo pues los demás episodios ¿no? sí, sí, sí definitivamente va a ser lo que lo que el domingo voy a estar esperando no, sí yo también o sea te digo siempre mi límite de series son dos y cuando no de buenas tres ¿no? o sea siempre es como mi cap de he aprendido a no juzgar mucho las series por sus pilotos porque digo ya no es como antes que los pilotos pues ahorita se graba todo junto ¿no? estoy queriendo ver cuántos episodios son diez son diez según tengo entendido digo mi sí por ahí el creo que ya vi más o menos o sea más o menos por el trailer ya sé más o menos por dónde va a ir la historia porque hay una específica de hecho si tienes chance de leerlo se llama la sombra sobre este siento que va más o menos va a ir o va a tomar prestadas cosas de esta historia este entonces si si la lees vas tal vez ya más o menos intuyas que es lo que va a pasar el personaje a ti porque está en busca de encontrar su origen ¿no? porque no sabe qué pasó ni con su mamá ni con su papá y como que ahí mencionan algo de que de la obsesión con el árbol genealógico entonces este siento que ya ya con ese hint que dieron ya más o menos este se puede se puede saber por dónde irá sí y también sí pues se queda en cliffhanger que me recordó también como Watchmen ¿no? este que es como un castillo ahí tipo el de el de Ozymandias ¿no? así como muy loco del Adrian pura gente gente de color de ojos de color entonces digo no sé que es paraíso de los rubios o no sé qué no sé o sea no sé cómo lo van a conectar porque yo no sé las referencias de lo que pasa después pero sí te digo mínimo el 2 sí y si el 2 me gusta ya veré el 3 y si me quedo picado pues como pasó con Watchmen pues lo veré completo y así no ya lo estaré discutiendo aquí fíjate que de Watchmen a mí no me enganchó o sea no me o sea la vi como a regañadientes hasta el capítulo 7 6 como que no me estaba atrapando tanto y ya y ya este como hasta ese capítulo el capítulo así épico de esta historia de que es como blanco y negro y todo sí sí no ah no el que le sigue a ese el de hay uno que es como puro pasado así como estás viendo todo son son lo que le hacen las pastillas de los recuerdos y luego después sacan el de el de ya por ya que te dicen el súper spoiler de la de la serie bueno sí es cierto que tiene como estos saltos en el en el tiempo porque este ay cómo cómo se llama este güey azul se me olvidó doctor manhattan doctor el doctor manhattan que él no ve el tiempo igual o sea no ve el tiempo lineal sí 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 entonces la forma en cómo está editado y que al mismo tiempo es una historia de amor épica hasta ese capítulo ya dije ok si me gusta un chingo si me está sí si me está gustando mucho esta serie entonces si tengo planeado ver los 10 capítulos y ya la dudaría si ver la segunda temporada si es que van a ser que ahorita que lo dices sí sí me acuerdo también lo mismo que tardó un poco en conectar conmigo la serie pero me gustó sobre todo por lo absurdo o sea como que me gusta soy fan también de las cosas absurdas entonces que creo que Watchmen se benefició de pues de ciertos o sea el pulpo gigante y ciertos momentos así como bizarro como más raros de ficción esta lo sentí como hasta el momento más straightforward por así decirlo no tan extraña si hay monstruos pero o sea lo que verías en una movie de horror promedio no sé si se va a poner como más extraño o más psicodélico como la escena del principio por ejemplo si hubiera ese tipo de secuencias no como así forzadas porque le das play y ya estás viendo monstruos y explosiones dije es para atrapar mi atención y quedarme como la nueva tendencia esa del trailer antes del trailer ya ves que cuando vas a tocar un trailer de X movie te ponen 5 segundos y luego vas a ver el trailer de la movie y yo ve el trailer ocupa su propio trailer entonces lo sentí como así como todos estos monstruos esas cosas son ciencia ficción de los 50 es lo que vas a ver en la serie y ya luego empieza sí esperemos que sí que se ponga mejor Simón pues los primeros tres episodios o sea no todos o no quién nos dirige son escritos por Misha Green todos con otros coescritores pero los dirigen diferentes personas Jan de Munch Daniel Sack no pensé que pues dirigía la misma persona pero no son diferentes directores pues bueno entonces ahí yo creo que podemos dejar este show épico y este pues nomás pues igual y más adelante luego en otra sesión futura y recapitulamos hasta dónde va la serie y si nos siguió gustando a ver si sí nos gustó nos pusimos a ver mejor otra cosa no sé qué otra serie pero sí así es así es y pues bueno entonces Adrián ya te dejo nomás aquí pues comparte tus tus proyectos tus links dónde puede la gente estar pendiente de tu de tu vida personal tu tiktok sí no tiktok no tengo pues nada más creo que por ahí sale mi mi twitter bueno sí va a estar abajo todo el otro sí no pues en realidad mis mensajes privados siempre están ahí disponibles siempre estoy dispuesto a se pueden deslizar deslizar a tus dms sí cualquier fan del sci-fi lo fantástico del horror o cualquier recomendación así que no sea del algoritmo de netflix este ahí está todo estoy disponible 24 7 pero sí por ahorita y mi canal ahorita de soundbites pronto vamos a tener una entrevista con una banda local de tijuana y no sé no sé cuándo va a salir aún pero este ahí si me siguen en twitter ahí podrán ver todo pues ahí está entonces que es el mismo porque de aquí vemos un tecla un piano ahí atrás entonces se va a poner una peluca a entrevistar a sí mismo esa es la banda yo soy la banda pues bueno entonces si es dependientes soundbites ahí lo encuentran en youtube en spotify pueden suscribirse al feed del programa en ambos en ambos lados y pues sí yo creo pues igual a mí ya mis links aparecieron abajo todo el rato suscríbanse al canal youtube spotify apple google lo que tengan donde sean video audio como prefieran y sí yo creo con eso los dejamos en esta sesión y nos vemos o escuchamos para la próxima